Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Buenas tardes Señor, aquí estamos contigo y yo, un siervo tuyo, sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí vengo a estar contigo, que es lo mejor que podemos hacer Señor, en este momento que está el año por terminar. Un año lleno de gracia y de bendiciones, esperando que el año que viene nos des doble unción, nos colmes doblemente de bendiciones Señor. Hemos escogido el lugar y el tiempo más importante, el estar contigo. Qué hermoso es estar en tu casa y habitar por años sin término. Qué hermoso es estar en tu casa, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay nadie más grande que tú. Por eso estamos aquí Señor, para darte gracias por este año que está por terminar y pedirte bendiciones que nunca nos cansamos, porque tú apenas extiendes la mano y nos colmas de bendiciones, porque estás lleno de bendiciones. Los que estamos vacíos somos nosotros, especialmente yo Señor, para que me des esa fuerza y seguir llevando a las ovejitas hacia ti. Gracias Señor porque nos has permitido estar aquí. Qué honor y qué privilegio. Voy a entonar un cantito a capela Señor y es muy tradicional y todos nos van a seguir en este cantito. Y va así, porque dice San Agustín, el que canta, ora dos veces. También dice tu palabra, que si estamos tristes, acongojados, que salvodiemos, que cantemos cantos espirituales. Por eso estamos aquí Señor. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario, tú has querido estar conmigo. Tú has querido estar conmigo. Tú eres mi Jesús amado, el Esposo prometido, de las almas el deseado. Eres mi Jesús querido, eres mi Jesús querido, todos mi Jesús sacramentado. Yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario, tú has querido estar conmigo. Tú has querido estar conmigo. Levanten sus manos al Señor. Jesús hostia, Jesús hostia, es mi tesoro, el único bien que adoro, dulce encanto de mi amor, con todo mi corazón. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario, has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Jesús hostia, inmaculada, inmolada por bien mío, que mi alma sea tu morada, amantísimo divino, amantísimo Dios mío, todos mi Jesús sacramentado. Yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario, has querido estar conmigo. Has querido estar conmigo, eres tú la flor del campo, lirio hermoso de los valles y de mi alma dulce encanto. Mi Jesús, tú bien lo sabes, mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario, has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Mi Jesús, dueño adorado, tú eres todo para mí. Hoy dulce Jesús amado, yo soy todo para ti, yo soy todo para ti. Levanten sus manos y muévanlas cantando. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario, has querido estar conmigo. Has querido estar conmigo. Amigo, voy a tener una pequeña reflexión y me preparan el incienso, incensario e incienso. Quiero que todos vengan aquí cerquita donde está el Rey de Reyes y el Señor de señores. Acérquense, acérquense, Él quiere que estemos cerca de Él, a nuestro amado y Señor, al Rey de Reyes, al Señor de señores. Pueden arrodillarse, si pueden, y si no paraditos. Aquí estamos, Señor, y este pueblo santo con tanta fe y con tanta devoción. Y todos aquellos que nos están mirando a través del Facebook o a través de esta comunicación, también únanse a nosotros en la oración. No hay nada más importante que la oración, especialmente delante de Jesús sacramentado. Siempre que hagamos eso, seremos más que victoriosos. Jesús, delante de ti, Señor, aquí estás tú, Jesús, bajo la especie de pan, con tu cuerpo, con tu alma, con tu vida y con tu divinidad. Estás real y verdaderamente presente. Fíjate, Señor, qué hermoso mensaje nos das en tu palabra. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Y jamás morirá y yo lo resucitaré en el último día. Todas estas personas y yo también queremos resucitar y queremos vivir para siempre. Por eso estamos delante de ti. Porque en este pedacito de pan pequeño eres tan dinámico, tan grande. Eres el autor de la vida. Ahí estuviste tú, una de las divinas personas, para crear todo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque están completamente unidos. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Te queremos decir que gracias por este año que está por pasar. 20, 21, Señor, te damos gracias por tantas maravillas, tantos portentos, tantas sanaciones que recibimos de ti. Pero porque somos humanos y somos pecadores y somos frágiles, Señor. Pensamos que los momentos difíciles, las tragedias por las cuales pasamos, las tristezas, tal vez el fallecimiento de algún ser querido de nuestra familia, a veces no lo vemos que eso también está en tu plan salvífico y en tu plan amoroso y en tu plan lleno de cariño, Señor. Por lo tanto, ayúdanos a atrevernos a decirte, gracias por todo eso también. Gracias por los malos tiempos que pasamos en este año. Gracias por los buenos tiempos. Gracias por tantas tristezas que pasamos. Y también gracias por tantas alegrías que pasamos. Todo, Señor, te queremos dar gracias por todo, Señor. Porque tú sabes más que nosotros. Tu plan es perfecto. En nosotros es imperfecto. Por eso levantamos las manos y te adoramos y te glorificamos y te damos gracias. Que se oigan esas voces ahorita delante del Señor. Gloria, gloria, gloria sean dadas al Señor. Por todo lo que nos pasó, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Ningún momento estuvimos solos, Señor. En ese evangelio de San Mateo, en la última línea dices, yo estaré con ustedes todos los días hasta que se acabe el mundo. Tú nunca te separas de nosotros, Señor. Nosotros a veces nos separamos de ti, Señor. Por los momentos altos, gracias. Por los momentos difíciles y bajos, muchas gracias. Un millón de gracias, un millón de gracias, Señor. Bendito y alabado seas para siempre, Señor. Te damos gracias también porque llamaste a miembros de nuestras familias a su eterno descanso, Señor. Que ellos descansen en paz, Señor. Y que intercedan por nosotros y que nosotros te pidamos que les des la vida eterna. Que le hayas perdonado todos sus pecados y todas sus faltas. Y que le hayas abierto las puertas del reino de los cielos de par en par, Señor. Gracias, gracias por todo. Lo que pensamos que fue tan malo viene de ti porque todo don sagrado viene de ti, Señor. Lo que pensamos que fue tan bueno también viene de ti. Ayúdanos a aceptarlo, Señor. Gracias, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gracias, gracias. Te queremos dar un fuerte aplauso. Gracias, Señor. Démosle al Señor un fuerte aplauso de alegría, de felicidad. Por el encarnado del Señor. Por la encarnación. Un Dios que se hizo humano como nosotros. Aplaudan, 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 aplaudan al Señor. Gracias, Señor. Tú te hiciste su mano como nosotros, Señor. Te bajaste, te subajaste, te hiciste esclavo, te hiciste casi pecador para tomar nuestra carne pecadora, nuestra carne frágil. Nada más que tú no probaste el pecado, Señor. Y nosotros sí lo hacemos. Gloria, 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 gloria sean dadas a ti. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Poderoso eres. Bendito. Gracias, Señor. Sí, Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias. Enternece nuestros corazones, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 Señor. Nos ponemos de pie para seguir alabando al Señor. Gracias, Señor. Te queremos decir algo. Fíjate que cuando tú viniste y te encarnaste de María la Virgen, te asemejaste a nosotros. En todo, menos en el pecado. Gracias, Señor, por anonadarte y por humillarte hasta el mero suelo, Señor. Por eso, tu nombre es grande y maravilloso y que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y que cada lengua proclame que tú eres el Señor, el que tiene todo el poder. Pero cuando vayamos al cielo, tú nos dices que vamos a verte a ti tal y como tú eres, tal y como tú eres, cara a cara. Y seremos semejantes a ti. Es todo lo contrario. Aquí en la tierra, tú te asemejaste a nosotros. En el reino de los cielos, vamos a semejarnos a ti, Señor. Porque te vamos a ver cara a cara. En este mundo te vemos como a través de un espejo. Aquí te estamos viendo, Señor. Real y verdaderamente presente. En este año venidero, Señor, te pedimos, te pedimos con todo el corazón, úngenos doblemente. Bendícenos doblemente. Todo lo que pase, Señor, únicamente danos la fortaleza para sobrellevar todo. Ya desde ahorita, Señor, danos esa fortaleza para poder sobrellevar todo. Tú nos dices en tu palabra que nadie ha sufrido como tú. Y nadie va a sufrir como tú. Nunca en la vida. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en cualquier lugar. Por eso nos acercamos a ti con toda confianza. Nos acercamos a ti con un corazón abierto. Porque tú, si nos entiendes, el 100%. Por eso estamos aquí. Vamos a ofrecerte incienso ahorita, Señor. Porque tú eres un rey. Rey de reyes y Señor de señores. Y solamente tú te lo mereces. Para que a levantarse esa fragancia. A levantarse ese humo. A levantarse ese incienso. Que así se levanten nuestras oraciones hacia ti. Y las oraciones de cualquier persona que nos está viendo. Pueden prepararse un cantito. Mientras yo incienso al Señor. Y me acercan al incienso. Por favor, prepárense un cantito. Te vamos a preparar un canto, Señor. Para honrarte. Para adorarte. Para alabarte. Porque tú te mereces todo, Señor. Aquí vamos contigo, Señor. Los reyes magos te ofrecieron oro, incienso y mirra. Te ofrecemos ahorita, Señor, ese incienso. Te damos gracias, Señor. Por la alegría de vivir. Porque tú nos invitaste que seamos uno en tu amor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por el amor. Gracias por ser nuestro amigo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por el amor. Gracias, Señor, por ser nuestro amigo. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, amado. Bendito seas. Gloria y alabanzas a ti. Te damos gracias, Señor, porque nos diste tu amor. Nos diste la vida eterna, enviando a nuestro Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por el amor. Gracias, Señor, por ser nuestro amigo. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias Señor, que alabamos y te bendecimos con cantos Así como lo hacían los ángeles y lo hacen eternamente Y entre más lo hacen, más ganas tienes de alabarte Que así seamos los humanos Señor, como dice el Salmo 150 al mero último Todo ser que respire, que alabe al Señor Todo ser que respire, que alabe al Señor Estoy recordando Señor, el misterio de la encarnación Como los pastores estaban alegres El pueblito de Belén estaba alegre Los ángeles estaban alegres También nosotros estamos alegres Porque la alegría es un fruto del Espíritu Santo Uno de los siete frutos De la carta de San Pablo a los Galatas, capítulo 5 Señor Danos esa alegría Tú también viniste a traer la paz También viniste a traernos la justicia También viniste a traernos ese Dios de misericordia Ese Dios de perdón Que sigamos toda una vida con esa alegría Con esa paz Porque tú eres el príncipe de la paz Nadie da esa paz Más allá de cualquier entendimiento Como tú lo das Por eso venimos a ti Vamos a rodearnos junto al Señor Otra vez Que todo mundo se venga para acá Por favor Abran sus manos Como cuando rezamos el Padre Nuestro Si se cansan Pues las bajan, ¿verdad? Vamos a repasar ¿Qué pasó en este año? Por ejemplo Vamos a ver El año El mes de enero ¿Dónde estábamos ese mes de enero del 2021? ¿Qué tan cercas estábamos del Señor? ¿Qué tan lejos estábamos del Señor? Recuerda Haz memoria ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Qué te preocupaba? ¿Qué te molestaba? Estábamos todos diciendo Diciéndonos ¡Feliz año nuevo! ¡2021! Ya vamos a tener ¡Feliz año nuevo! ¡2022! Gracias porque tú eres El autor De todos los tiempos El que controla Todos los tiempos Todos los años son tuyos, Señor Gracias por ese mes Que nos permitiste vivir ¿Te acuerdas qué pasó En el siguiente mes En tu familia? Que es el mes de febrero ¿Quién cumplió años? ¿Cuántas fiestas tuviste? ¿Tu familia ¿Se estaba acercando al Señor? ¿O se está alejando? Nos dice el libro Del apocalipsis Regresen A su primer amor Ese primer amor Eres tú, Jesús No hay ningún otro Más que tú Tú eres el primer amor Y nunca En la vida Habrá otro ¿Te acuerdas qué hiciste En febrero? Tú y tu familia Hubo algo Que pasó Que 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 no estuvo De acuerdo con ustedes Había pleitos Argumentos Divisiones O la gracia del Señor Estaba allí La tranquilidad del Señor Estaba allí Estabas trabajando O no estabas trabajando Estabas despilfarrando Lo que el Señor te daba O eras un buen administrador ¿Qué pasó En el mes de marzo Del 2021 Año del Señor También un mes De gracia Un mes que nos dio Treinta o treinta y un días Que nos dio ¿Apreciaste la vida Que Dios te dio? ¿Qué hubo en tu familia? Recuerda ¿Tienes tú que pedirle perdón Al Señor Por ese mes? Que no te acordabas ¿Ofendiste a alguien? ¿Te ofendieron a ti? ¿O Era todo lo contrario? No teníamos Que perdonarle a nadie Allá estaba Jesús presente Y había tanta alegría Y tanta paz El mes de abril Ya estamos en cuaresma Vamos a celebrar la Pascua El misterio más importante De todo el año La encarnación Es importantísima Pero el misterio pascual Es realmente importante Porque ahí celebramos Tu muerte Y tu resurrección Y tu triunfo Sobre el pecado El demonio Y el infierno Se confesó Se confesó Toda la familia En Adviento Hicieron penitencia Se vaciaron En el ayuno De todo eso malo Para llenarte De la presencia Del Señor Ese ayuno me gusta Vaciarme De todo lo malo Y llenarme De la presencia Del Señor El mes de abril Un mes Por lo general Donde celebramos La cuaresma Y también celebramos La Pascua Florida La resurrección Del Señor El triunfo Sobre el pecado El demonio Y el infierno Una vez Por todas ¿Qué pasó en mayo? Un mes tan bello Un mes florido Un mes que le dedicamos A la Virgen María Y en nuestros pueblitos Señor A tu madre Y a nuestra madre Acostumbrábamos Como niños Llevarle flores Y cantarle Canciones tiernas A la Virgen María Yo lo hice Muchas veces Era una gran Alegría ¿Le tienes amor A esa madre de Dios? ¿Quién soy yo Para que la madre De mi Señor Venga a mí? Que cada vez Que veamos Ese cuadro De la Virgen de Guadalupe O cualquier Virgen Te digamos Ayúdanos Para que Seamos dignos De tenerte En nuestra casa ¿Quién es mi familia Para que La madre de mi Señor Venga a visitarme? ¿Le trajiste Al altar Flores? ¿A la Virgen? ¿Fuiste A visitarla? ¿Le pedías A ella Tu intercesión? Recuerda Que ella dijo Aquí estoy Aquí estoy Que soy tu Que acaso No estoy aquí Que soy tu madre ¿Qué pasó En junio? En aquel tiempo Se dedicaba Todo ese año Al sagrado Corazón de Jesús Letanías Al corazón De Jesús Los niños Le llevaban flores Al corazón De Jesús Vengan a mí Todos los que están Cansados Y agobiados Por la carga Que yo os aliviaré Si Señor Alivianos Todos Estamos cansados Y aquellos que nos están oyendo También están cansados Alivianos Porque Tu yugo Es suave Y tu carga Es ligera Danos esa suavidad Esa fragancia Ese perfume Ese ungüento Ese óleo Tú lo puedes hacer Señor Y también Haz nuestra carga Ligera Como tú has dicho Señor Pero Danos un corazón Humilde Un corazón Sencillo Porque Tú sabes Que El enemigo malo Que se llama Ese león Rugiente El enemigo malo El demonio Anda como un león Rugiente Buscando a quien Devorar Tenemos que resistirle En la fe Y esa fe En ti Señor Y contigo Todo lo podemos Sin ti Dice San Juan No podemos hacer nada Que pasó En el mes de julio Ya nos estamos Acercando un poquito Al final De ese 2021 Como no está muy lejos De que te acuerdas Estabas cerca del Señor O estabas lejos del Señor Altísimo Señor Que supiste juntar A un tiempo en el altar Ser cordero Y pastor Quisiera con fervor Amar y recibir A quien por mí Quiso morir Todos Bendito 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 Sean A Dios A Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Yo creo Jesús mío que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Todos, bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Vamos a pedir un cantito de meditación para que nos adientremos más en tu presencia Señor, después de que terminemos los meses del año, año lleno de gracia. Porque tú nos das gracia, sobre gracia y sobre gracia, bendición tras bendición y tras bendición Señor. A ver, ¿qué pasó con ustedes y conmigo en el mes de agosto? ¿De qué se acuerdan? Lo importante para mí es, ¿qué tan cerca estaban de Jesús? Tu familia se ha alejado de Él, ¿cómo la podremos traer? A veces que no podemos Señor, queremos ponértela a tus pies porque tú sí puedes, nosotros a veces que no podemos tener éxito. Porque tú eres sabio y nosotros somos bien ignorantes Señor. Nuestras palabras son frágiles y débiles y no alcanzan más allá. En el mes de septiembre, que está más cerca del fin del año 2021, 2021, ¿dónde estabas tú? ¿En México? ¿En tu casa? ¿En San Francisco? Recuerda, haz memoria. En el mes de octubre, ¿qué pasó Señor? ¿Qué pasó Señor en ese mes de octubre? Es el mes de la Virgen, ¿verdad? Aquí oí, es el mes de la Virgen del Rosario. Y el Rosario es tan poderoso porque el Rosario es el símbolo de la paz. En el Rosario meditamos los misterios más importantes de Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Y la Virgen María hace más de 100 años que nos dijo, recen el Rosario para que sintamos esa paz. En noviembre, ¿qué pasó? Creo que sí te acuerdas, ¿verdad? A ver, dígame, ¿qué pasó en noviembre en voz alta delante de Jesús? Es el mes de las ánimas para ayudarles que suban al cielo, ¿verdad? Porque solamente los puros de corazón verán a Dios. Dice San Mateo capítulo 11 en las ocho beatitudes. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Límpiame, Señor. Porque muchas veces sí estamos sucios. Muchas veces necesitamos que nos purifique, Señor. ¿Alguien se acuerda qué pasó de bonito o de triste ese mes de noviembre delante de Jesús sacramentado? Díganme, platíquenme y platíquenle a Él. Él es más importante que yo y que todos nosotros. ¿Alguien lo quiere expresar? ¿Alguien lo quiere expresar? Se murieron dos de sus familiares de cáncer. Que descansen en paz y que Jesús les dé esa fortaleza. Pidamos también por todos nuestros seres difuntos. Y por todos los miembros de nuestra familia a quien Dios llamó el mes del 20, 21. Que todos ellos descansen en paz. Vamos a mandarle al cielo un beso de amor y de cariño. Gracias, Señor, porque hemos encontrado tantas respuestas de Ti acerca de este coronavirus. Y lo vamos a conseguir. Porque Tú vas en medio de todo esto, Señor. Tú vas a extender Tu mano sobre todo este planeta, día tras día, calmando esa enfermedad. Y calmando todas las enfermedades, Señor. Confiamos en Ti. Ya vamos aventajando. Y Tú cumples Tu promesa hasta que está toda cumplida. Hasta el mero final. Ya la vas completando, Señor. Ya la vas completando. A ver, ¿qué pasó en diciembre? ¿Qué tan alegres celebraron las navidades? ¿Qué tan contentos? ¿Hubo momentos de dolor? ¿Hubo momentos de tristeza? Te lo ofrecemos a Ti, Señor. Te lo ofrecemos a Ti todo lo que pasó. Mañana es el último día. ¿Sabías? Bendícenos, Señor. Es el último día. Y vamos a decir, Happy New Year 2022. Gracias, Señor. Josefa Sánchez me acompañó con Blanquita y con su esposo Miguelito. Y siempre la invito para que haga una oración a Jesús sacramentado. Porque ella lo ama mucho. Lo quiere mucho. Entonces vamos a escuchar un cantito de meditación. Y nos ponemos de pie. Palpita un corazón. Amor de los amores. 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 La hostia tiene alma, la hostia tiene vida, la hostia consagrada es Cristo, el pan de vida. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa eucaristía, manjar de los manjar. Bendito seas Jesús, gloria y alabanzos a ti, amantísimo Señor, bendito seas por siempre. Oh manantial divino, oh fuente de agua viva, oh santa comunión, es Cristo el pan de vida. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa eucaristía. Manjar de los manjares, murmullo de los ríos, esencia de las flores. Amor de los amores, mi canto es para ti, amor de los amores. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh santa eucaristía. Manjar de los manjares, manjar de los manjares. Amor de los amores, cantar de los amores. Amor de los amores, cantar de los amores. ¿Cuál va a ser tu resolución, resolución, metas que quieres trazar y cumplir en este año? También vamos a ofrecerle peticiones e intenciones al Señor Este año que está por terminar ¿Qué esperas el año que viene? ¿Qué está en tu mente y en tu corazón? Ya sea una petición o ya sea una meta O ya sea lo que tú quisieras que se llevara a cabo En tu familia, en tu comunidad, en el mundo, etcétera, etcétera Nada más que yo quisiera que cada uno de ustedes lo hiciera Y viniera aquí a decírselo al Señor Y se quitan su cubrebocas y lo dicen y se retira Y viene otra persona ¿Quién quiere comenzar, Señor? Te quieren ofrecer a ti metas que quieren llevar a cabo O una petición o una necesidad que tenemos Porque estamos llenos de necesidades ¿Quién quiere acercarse al Señor? Señor amado, ante ti Pongo en tu presencia Las necesidades de mi familia Pongo en tu presencia las necesidades de mi esposa Aquí ante ti te pido sanación para ella Bendice, Señor, todas mis generaciones Y las generaciones de mis generaciones Para que en ellos haya vocaciones sacerdotales y religiosas En tu nombre Amén Gracias La siguiente persona Aquí no hay vergüenza ¿Cómo va a haber vergüenza con el Rey de Reyes? Y el Señor de señores El amor de los amores Señor, yo quiero pedirte perdón Por muchas cosas que quería hacer y no podía Pero ahorita estoy tratando de estar contigo Te encargo a mi familia A mis hijos Te encargo a mi esposo Porque él nunca está de acuerdo Que yo me acerque a ti Pero yo no puedo estar lejos de ti Rompe esas cadenas Rompe esas ataduras, Señor Dale salud Porque está un poquito malo Sánalo, Señor Y sana a mí, Señor También Tengo muchas enfermedades Aparte de diabetes y colesterol Y mucho sufrimiento en mi corazón, Señor Te entrego todo Te amo, Padre Gracias, Padre Por permitirme estar contigo Y compartir todo Te amo, Padre Te amo Bendícela, Señor Y a cada uno de nosotros también Tú estás colmado de bendiciones Gracias Padre, gracias, Padre Gracias, gracias La siguiente persona Él quiere escuchar a todos Señor Jesús Y aquí estás aquí presente, mi Señor En cuerpo Sangre, alma y divinidad Mi Señor Traigo a tu presencia, mi Señor A mi Señora Madre Y a cada una de esas madres, mi Señor Que están sufriendo Por cada uno de esos hijos e hijas, mi Señor Que están en la esclavitud de las drogas También traigo a tu presencia, mi Señor También traigo a tu presencia, mi Señor A cada uno de esos matrimonios, mi Señor Que tienen pensado divorciarse, mi Señor Ya que ellos son el pilar, mi Señor Ya que ellos son el pilar, mi Señor De cada uno de sus hijos, mi Señor Bendice los hogares, Padre Santo Y para mí, mi Señor Solo te pido, Padre Que no permitas, mi Señor Que me aleje de tus caminos No importando, mi Señor Todas las pruebas, tentaciones Que me lleguen, mi Señor Solo dame la fortaleza De seguir adelante, mi Señor También te pido, Padre Santo Y traigo a tu presencia en este momento A cada uno de los servidores Del mundo entero, mi Señor Sigue les dando esa fortaleza Sigue les dando la sabiduría Del Espíritu Santo, Señor Te lo pido, Padre Santo Gracias, Señor Traigo al Señor Junto a este aparatito Para que todas las personas Que nos están viendo Dios los proteja Dios los bendiga Y que muestren Al Señor Todas sus necesidades Y las metas Los goals Que ustedes se van a trazar Este año, Señor Bendícelos, Señor Gracias Aquí está Jesús Para que lo adoren Y lo bendigan, Señor Se los acerco a ustedes Él está vivo Y Él está con ustedes Toda persona que está viendo A través de este Internet Que Dios los bendiga Y los proteja Y traigan a sus hijos Y a toda su familia Únanse en la sala Únanse en la sala Y estén meditando con nosotros Junto con el Rey de Reyes Y Señor de señores Para que escuchen Las oraciones De este pueblo necesitado Y también de ustedes Y también de ustedes Que está necesitado del Señor Gracias, Señor Bendito eres Maravilloso eres Gracias, Señor Que hermoso Que hermoso es estar En tu casa Y habitar Por años Sin término Que lo diga la casa de Israel Alabado seas Que lo diga la casa de Jacob Alabado seas Otra persona que venga aquí A postrarse Delante del Señor Amado mío Yo te vengo a suplicar Con todo el amor De mi corazón Que atraigas a toda Mi familia A la iglesia Tú lo sabes Porque se retiraron Pero también sé Que con esta fe Tú los vas a volver a traer Te pido por todos Los que están enfermos Señor Jesús Te pido Y te agradezco También por mi enfermedad Porque si estoy así Es porque tú Quieres que estés, Señor Alabado sea Tu santísimo nombre Gracias La siguiente persona Con tanto orgullo Y con tanta fe Acércase Señor, quiero darte gracias Por todas las bendiciones Que has derramado Durante todo este año En mi vida En mi familia En este ministerio Te doy gracias Te pido perdón, Señor Porque hay tantas cosas Que pude haber hecho Y no las hice Perdóname, Señor Quiero pedirte también Tú sabes que hay Tantos enfermos En mi familia Del cuerpo Y del alma Señor Te pido Por la salud De mis padres Dale la fortaleza Para seguir adelante Los días Los días que tú Tengas Destinado Para Te pido también, Señor Por la conversión De mis hijos Si yo los traje Que están Que son tan Que son tan indiferentes A tu amor Danos, Señor Danos, Señor Un corazón Un corazón agradecido Te pido Te pido que en este año Que está por iniciar Llegues a ser, Señor Lo más importante En nuestras vidas Te pido por mi familia Y por todas las familias Del mundo Por la conversión, Señor De todos los corazones Te lo pido Por los méritos De tu santo nombre Gracias por estar aquí, Señor Gracias por quedarte Con nosotros Gracias, Señor Vamos a cantar A capela Un cantito Que todo el mundo sabe Y él Lo quiere escuchar Tú Has venido A la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien Lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espada Tan solo quieres Que yo te siga Que yo te siga Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena En la arena O una intención Pásele Hágalo con toda fe Señor Quisiera que fueran más unidos Y ver Y ver a paz En sus corazones Y sanar Que sanen sus heridas Gracias Gracias Vamos a pedirle a Josefa Que nos ofrezca Una oración Delante de Jesús Sacramentado Pueden sentarse Por favor Papá Jesús Aquí estás tú Aquí estás tú Señor Frente a cada uno De nosotros Señor Tú nos conoces Y sabes Nuestras necesidades Señor Este es el mejor lugar Señor Estar frente a ti Jesús Porque tú eres El rey Señor Tú eres nuestro Papá Jesús En ese pedacito De pan Señor Te das A cada uno De nosotros Y lleno De amor Jesús Lleno De paz Padre Celestial Cuánta herida Hay en nuestros Corazones Señor Cuántos Sufrimientos Hay en los Hogares Señor Que en este Momento Mi Dios Bendito Yo te suplico Jesús Que envíes Un rayo Señor Y transforme Señor Esos hogares Señor Jesús Sabes Papá Porque tú eres El rey Señor Tú eres Nuestro padre Jesús Tú eres Nuestro hermano Señor Es que aquí Está tu corazón Palpitando Señor Y es de Amor Señor Jesús Pero tú Nos dices Señor No tengan Miedo Yo estoy Con ustedes Sabes Papá Aumenta Nuestra fe Aumentala Señor Para confiar Todavía más En tu divina Presencia Señor Gracias Papá Por este Momento Señor Que yo te puedo Alabar Te podemos Bendecir Señor Te podemos Glorificar Mi rey Mi poderoso Jesús Jesús Hijo De David Ten compasión De nosotros Señor Sabes Papá A veces Se nos hace Tan difícil Decirte Cuál es Nuestra meta Contigo Señor Y sabes Por qué Jesús Porque tenemos Miedo Señor Porque tenemos Miedo Y creemos Que no vamos A cumplir Pero yo digo Padre Si estamos Contigo Señor Si lo podemos Hacer Señor Si estamos Frente a este Pedacito De pan Donde su Corazón Palpita Donde su Sangre Bendita Gotea Señor Te acuerdas Papá En aquel Misa De sanación Donde tú Venías Y yo te Gritaba Jesús Hijo De David Ten compasión De nosotros Jesús En ese Pedacito De pan Tu corazón Palpita Y yo sentí Adentro De mi corazón Que tú Me decías Señor También Mi sangre Y gotea Por ustedes Aleluya Poderoso Es tu Nombre Señor Grandioso Eres Jesús Transforma Nuestras Vidas Señor Aquí Estamos Jesús No nos Dejes Ir Como Llegamos Señor Sino Penétrate En lo Más Profundo De nuestros Corazones Te pido Por todos Los matrimonios Del mundo Señor Por los Que están Ahorita Quizás Señor Te están Viendo Señor Te pido Por favor Jesús Que seas Tú El centro De nuestro Matrimonio Señor Tu papá Nos diste El sacramento Señor Pero a veces Padre Te queremos Hacer a un Lado Porque creemos Que nosotros Lo podemos Hacer Sin saber Que no Podemos Hacer Nada Solamente Contigo Señor Solamente Contigo Venceremos Todos Señor Te adoro Mi Jesús Te bendigo Señor Y te glorifico Señor Por este Momento Señor Ve a todos Los hogares Jesús Por favor Y sana Señor Te pido Por cuanto Joven Señor Quizás Andan En las Drogas En el Alcoholismo En los Sexos Desviados Señor Jesús Te pido Por favor Señor Un milagro Más Señor De tantos Milagros Señor Que yo He visto Señor Porque tú Eres Poderoso Señor Tú eres El Rey Señor Jesús Bendito Y alabado Eres Señor Ensalzado Eres Jesús Glorificado Es tu Nombre Señor Y sabes Papá Te damos La gloria Te damos La victoria Señor Porque ya Va a terminar Un año Más Señor Jesús Y queremos Seguir Alabándote Queremos Seguir Bendiciéndote Señor Queremos Llegar A los Pies Tuyos Señor Y decirte Papá No podemos Más Señor Y tú Nos levantas Jesús Porque tú Eres Grande Señor Tú Eres Poderoso Señor Porque yo He llegado A tus Pies Señor Y te Digo No puedo Más Señor Por eso Estás Solito Jesús Recuerda Señor Cuando entro Allí A tu Casa Señor Y se Encuentran Dos o Tres Personas Y yo Te digo Papá Por eso No hay Aquí Tanta Gente Señor Porque Tienen Miedo Y sin Saber Que tú Eres El Rey Que tú Nos Has Dado La Vida Señor Que si Tú Quieres En este Momento Se Acaba Todo Papá Aumenta La fe En los Hogares Jesús Que Vayan Señor Y se Posten En tu Divina Presencia Y te Den la Gloria Te Den la Victoria Señor Sabes Padre Por los Que no Te Alaban Por los Que no Te Bendicen Señor Por los Que no Te Glorifican Señor Por los Que tienen Miedo De Servirte Jesús Sin Saber Señor Que al Servirte Señor Damos Un Pasito Contigo Señor Yo A veces Te Digo Jesús Papá Ya No Puedo Pero si Esto es Para tu Gloria Señor Dame Fuerza Y tú Me La Das Jesús Tú Eres El Que lo Puedes Hacer Nadie Lo Puede Hacer Señor Solamente Tu Divina Presencia Solamente Con Contemplarte Señor Con Mirarte A ti Lo Podemos Hacer Todo Jesús Te Alabo Mi Señor Y te Vamos A Alabar Señor Con Con Todos Mis Hermanos Jesús Que Estamos Aquí Queremos Levantar Nuestras Manos Señor Queremos Abrir Nuestros Labios Y Decirte Te Amo Jesús Bendito Seas Señor Te Alabo Te Bendigo Señor Por Los Que No Te Bendicen Señor Te Glorifico Por Los Que Se Olvidan De Glorificarte Señor Te Alabo Señor Te Sirvo Por Los Que No Te Conocen Tienen Miedo Servirte Y Que En Este Año Señor Nos Des Tu Gracia Nos Des Tu Poder Aleluya Poderoso Es Tu Nombre Señor Ensalzado Eres Señor Porque Hay Poder En Tu Divina Presencia Señor Y Tu Presencia Está Aquí Señor Tu Gracia Está En Medio De Nosotros Señor Tú Estás Sanando Señor Tú Estás Liberando Señor Rompicadena Señor Jesús Todo Odio Todo Rencor Todo Lo Que No Te Agrade Aleluya Poderoso Es Tu Nombre Señor Por Todos Los Siglos Señor Santo 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 Eres Santo Eres Señor Poderoso Eres Jesús Grandioso Eres Señor Aleluya Gloria 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 A ti Señor Bendito Sea Señor Que estos dos últimos días lo hagamos alabándote y bendiciéndote, Señor, y que comencemos el año que viene de la misma forma, Señor. Gloria, 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 rompe cadenas, rompe ataduras, Señor, danos esa paz de mente y de corazón, porque tú eres el príncipe de la paz. Levanta tu alma, levanta tu corazón, levanta todo tu ser, que esas manos se leven al Señor, de donde viene todo don sagrado, Señor. Gracias, gracias, Señor, por este año. Gracias por todo lo que pasó. Gracias por este año venidero, Señor. Gracias, bendito, bendito y alabado seas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu obra maravillosa, Señor. Gracias, gracias, por lo que estamos sintiendo ese fuego, ese fuego divino que estás enviando ese pedacito de paz, Señor. Tú tienes ese poder y tu poder nunca se va a acabar, Señor. Gloria, 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 gloria. Gracias, Señor, poderoso es tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado eres, Señor. Santo eres, Señor. No me cansaré de decirte, Padre, que te amo, Jesús. Que no me sueltes de tu mano, Señor. Danos esa fortaleza, Señor Jesús. Camina con nosotros, Señor, para servirte con gozo, Señor. Con alegría, Señor, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Un fuerte aplauso al Señor de señores. Aquí está Jesús. Aquí está el Rey de Reyes. Aquí está el Señor de señores. Un aplauso más fuerte. Aleluya. Más fuerte al Señor. Más fuerte a Jesús. Más largo al Señor. Al Hijo de David. Bendito, alabado, glorificado eres, Señor. Abre, Señor, las puertas del cielo, Señor Jesús. Y baja, Espíritu de Dios. Sana, Jesús. Hijo de David. Bendice, Señor, a este radio, Señor. A cada servidor, Jesús, de los que tú has llamado, Señor. Dale la fuerza, Señor. Tú vienes por medio de ellos, Señor. Si no, nosotros no vamos a poder, Señor. Pero tu gracia basta, Jesús. Sella cada servidor, Señor, de este radio, Señor Jesús. De esta asamblea, Señor Jesucristo. Aleluya. Poderoso es tu nombre, Señor. Y así lo creo, Jesús. Que tú los estás sellando con tu sangre preciosa, Señor. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria a ti, Señor Jesús. Te pido, mi Señor, por el grupo de oración pescador de hombres, Señor. Por Martita, por Chayito, por su hija, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso. Tú eres el rey de reyes, el doctor de doctores. Bendito seas, Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Santo eres, Señor Jesús. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Todos demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y tu hermano porque no canta las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu hermano que no canta las alabanzas a Cristo el Salvador Todos, todos demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Otro aplauso al Rey de Reyes, al Señor de señores, gracias Señor Más fuerte ese aplauso al Señor, aquí está Jesús, está tocando nuestros corazones el Señor Aquí está el Rey de Reyes, aquí está el Señor de señores Me van a traer el paño de hombros para acoger al Señor Y para aquellas personas que no pudieron ofrecer al Señor sus metas, sus necesidades Lo pueden hacer en silencio, extendiendo su mano sobre Él Y entonamos un canto mientras las personas vienen, extienden su mano sobre Él Y expresan su meta que quieren alcanzar este año ¿Qué esperan de Él? ¿Qué quisieran de Él? ¿Qué esperan de Él? Etcétera, etcétera ¿Qué esperan de Él? 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 ¿Qué crean de Él? Amén. En un gran sacramento se encierra y se oculta y se da por amor, alabemos en todo momento al Señor de los cielos y tierra, que en un gran sacramento se encierra y se oculta y se da por amor. Si tú quieres estar con nosotros por amor, mi Jesús adorado, yo también quiero estar a tu lado. Yo también quiero estar junto a ti, el imán de los grandes amores. Soy Señor en el gran sacramento, meditarte es aquí mi contento. Mi ventura es estar solo aquí, alabemos en todo momento al Señor de los cielos y tierra, que en un gran sacramento se encierra y se oculta y se da por amor, alabemos en todo momento al Señor de los cielos y tierra, que en un gran sacramento se encierra y se oculta y se da por amor. Bendito seas Jesús. Amantísimo reino, bendito seas por cien. Amo no neighbour, bendito seas por cien-硼ere, bendito seas por cien- país y chape- Fews bare�을, bendito seas por cien- processes un colectivo de ropa, Pan de vidas, sustento de mi alma, ES TU Cuerpo y TU Sangre preciosa, dos encuentras la calma dichosa, dos encuentras la paz y el amor. No tan solo morir por el hombre, te ha bastado cordero divino, has querido en el pan y en el vino, entre el mal darnos fuerza y vigor. Hablaremos en todo momento al Señor de los cielos y tierra, que en un gran sacramento se encierra, y se oculta y se da por amor. Hablaremos en todo momento al Señor de los cielos y tierra, que en un gran sacramento se encierra, y se oculta y se da por amor. Bendito Señor, gloria a tu nombre, bendito Señor. Bendito Señor. Bendito Señor, gloria a tu madre, bendito Señor, Y se oculta y se da por amor Alabemos en todo momento Al Señor de los cielos y tierra Que en un gran sacramento se encierra Que se oculta y se da por amor Si tú quieres estar con nosotros Por amor a mi Jesús adorado Yo también quiero estar a tu lado Yo también quiero estar junto a ti El imán de los grandes amores Soy Señor en el gran sacramento Meditarte es aquí mi contento Mi ventura es estar solo aquí Alabemos en todo momento Al Señor de los cielos y tierra Que en un gran sacramento se encierra Y se oculta y se da por amor Alabemos en todo momento Al Señor de los cielos y tierra Que en un gran sacramento se encierra Y se oculta y se da por amor Amado Jesús Como no amarte Si lo eres todo Contigo no nos falta nada Porque tu presencia Lo llena tú Bendito sea tu nombre Pan de vida sustento de mi alma Es tu cuerpo y tu sangre preciosa Dos se encuentra la calma dichosa Dos se encuentra la paz y el amor No tan solo morir por el hombre Te ha bastado cordero divino Has querido en el pan y el vino Entre el mal darnos fuerza y vigor Que en un gran sacramento se encierra Al Señor de los cielos y tierra Que en un gran sacramento se encierra Y se oculta y se oculta y se da por amor Alabemos en todo momento Al Señor de los cielos y tierra Que en un gran sacramento se encierra Y se oculta y se da por amor Al Señor de los cielos y tierra Pedro Estás llorando Pedro Arrepentido Pedro De ser un pecador Un pecador Pedro Sigue llorando Pedro Porque Jesús tu llanto Lo mira con amor Pedro Perlorar Pedro Por haber traicionado Al ser amado Es sublime amor El llanto es la prueba Que aún tiene herido El corazón Pedro, estás llorando Pedro, arrepentido Pedro, de ser un pecador Pedro, sigue llorando Pedro, porque Jesús tu llanto Lo mira con amor Bienaventurados son los que lloran Y los que sufren por su traición El llanto es la prueba Que estás luchando Por ser mejor Pedro, estás llorando Vamos a pedir por todos los que están enfermos Los presentes y los ausentes Los cercanos y los lejanos Los que estamos aquí y nos están escuchando a través del internet Pidamos de una forma especial por nuestro hermano Cuco Y Lupita y toda su familia Para que Dios los continúe sanando y fortaleciendo Y también a cada uno de nosotros Y nuestros familiares Señor Porque tú veniste a sanar Todos los que están Afligidos Y enfermos De todas sus enfermedades Porque tú Por tus llagas Por tus heridas benditas Nos sanas y nos fortaleces Cada día Para estar en tono Con la liturgia De la palabra de nuestra iglesia Quiero proclamar el evangelio de este día De la santa misa de este día Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del santo evangelio según San Lucas Me atrevo Señor a proclamar tu palabra Sabiendo que tú eres la palabra misma Como se dice en latín Ipsisima verba Tú eres esa palabra Pero con toda humildad Me digno a proclamarla Y dice el Señor Había también una profetisa Muy anciana llamada Ana Hija de Fanuel De la tribu de Hacer Casada Cuando joven Había quedado viuda Después de siete años Hacía ya Ochenta y cuatro años Que servía a Dios Día y noche Con ayunos Y oraciones Y no se apartaba Del templo Llegó en aquel momento Y también comenzó A alabar a Dios Hablando del niño A todos los que esperaban La liberación de Jerusalén Una vez que cumplieron Todo lo que ordenaba La ley del Señor Volvió a Galilea A su ciudad De Nazaret El niño crecía Y se desarrollaba Lleno de sabiduría Y de la gracia de Dios Permanecía Con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Aquí en estas bancas Para escuchar La palabra Que es el mismo Jesús A estas sillas Perdón Pásenle a las sillas Unos cinco minutos Y continuamos Alabando y bendiciendo A Jesús sacramentado Hermanos y hermanas El anciano Simeón Y Ana Representan La liberación Del pueblo de Israel También nuestra Liberación Ella era una profetisa Porque Ella estaba Día y noche Desde jovencita A los pies del Señor Sirviéndole Ella era una viuda Ella era pobre Ella era Una persona Que sufría mucho Ella era pobre Como las profetisas Y los profetas Muchos de ellos Del antiguo testamento Fíjense Tenía ochenta y cuatro años Y servía al Señor Llegó en aquel momento También Que comenzó A alabar Al Señor Porque estaba allí presente Cuando En ese momento Y después Fue Y le dijo A todo el pueblo Y a todas las personas De lo maravilloso De este niño Que vino A consagrarse Al Señor ¿Por qué? Porque Esperaban La liberación Él Era el que había De venir Ya había llegado Ya está allí Y ese mismo Está con nosotros Ellos Se volvieron A Galilea A Nazaret Y Galilea Era una área Muy pobre Era una área Rechazada Por los demás pueblos Y por la gente Tanto así Que decían Puede salir Algo bueno De Nazaret Como diciendo Que cosa Puede salir Bueno De Nazaret Y la gente Allí Sufría mucho Porque Era pobre Allí Quiso Ejercer Su ministerio Evangelizar Jesús En medio De ese pueblo Y allí Mostró El reino De Dios Para liberar A su pueblo Y esta frase Yo se la quisiera Aplicar A los jóvenes A los niños Y a cada uno De nosotros El niño Crecía Y se desarrollaba Lleno De sabiduría Y la gracia De Dios Permanecía Con él En resumen Él estaba sano En su mente Estaba sano Físicamente Y estaba Y estaba Muy sano Espiritualmente Yo le pido A los niños A los jóvenes A los adultos Y a ustedes Y a mí Cómo está Nuestra mente La usamos bien Está sana La mente Le metemos Muchas cosas Él desde la edad De 12 años Estaba sujeto A sus padres Y crecía Física Mental Y espiritualmente Delante del Señor Cuidas tú De tu cuerpo Que siempre Estés sano Cuidas tú De tu espíritu Que estés sano También Que todo Nuestro cuerpo Se dice en inglés Sea Wholesome Sea completo Creciendo Creciendo Armoniosamente Creciendo En armonía Creciendo Bellamente Cuida Tu cuerpo Cuida Tu alma Cuida Tu espíritu El niño Desde la edad De 12 años Crecía Y se desarrollaba Lleno de sabiduría Y la gracia de Dios Permanecía en él De la edad de 12 años En adelante Ya no se oye Casi nada de Jesús ¿Qué pasa con él? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Pues aquí dice Hasta la edad de 30 años Estaba creciendo Sanamente Mentalmente Físicamente Y espiritualmente Y la gracia de Dios Estaba Con él En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Los que puedan Se ponen de rodillas Tantum ergo Sacramentum Venere Mor Cernui Et anticum Documentum Novo Cedat Ritui Prested Fide Supplementum Sensum Defectui Genitori Genitoque Laus Et Segunda En el nombre del Padre En el nombre del Padre Procedente Abutroque Comparsit Laudatio Amén Amén. 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 Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable, nos dejaste el memorial de tu pasión concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención tú que y ves y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos Amén en completa contemplación adoremos al Señor mientras que Él nos da la bendición que Él entre nosotros todo lo que le pidan con fe Él nos lo va a conceder en esta bendición Él nos da la bendición Él nos da la bendición Amén 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 Gracias. Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacradísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea el Señor San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado corazón de Jesús. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus santos. Bendito sea Dios en sus sustos. Bendito sea Dios en sus santos. Yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario, has querido estar conmigo. Has querido estar conmigo. Parte de esta celebración con Jesús sacramentado de dos horas, son también sus testimonios. ¿Cómo se sintieron ustedes estando estas dos horas con Jesús sacramentado? Felices. Felices. Bendecidos. Mucha paz, yo también. Mucho amor. Yo lo vi, su rostro, gracias. Usted lo miró también, gracias. Vamos a preparar un cantito y con esto terminamos. Nos ponemos de pie y gracias por haber venido. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Tanto que todos sabemos para que se lo cantemos al Señor con todo el corazón, porque qué hermoso detalle hemos recibido este día con su presencia. Mira, no nos falta nada estando con él. ¿Qué detalle, señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalle, señor, te acercaste a mi fuerte y pronunciaste mi nombre? Yo temblando, yo temblando, yo temblando te dije, aquí estoy, señor. Y aunque apriete el cansancio, paso a paso, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalle, señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalle, señor, has tenido conmigo, yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura, codo a codo contigo comencé a caminar? Han pasado los años, y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalle, señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalle, señor, has tenido conmigo, qué alegría yo siento, cuando digo tu nombre, qué sosiego me inunda, cuando oigo tu voz? ¿Qué emoción, qué emoción me estremece, cuando escucho en silencio, tu palabra que aviva mi silencio interior? ¿Qué detalle, señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalle, señor, has tenido conmigo? Que viva Cristo Rey Que viva Cristo Rey Que viva Cristo Rey Y que viva la Virgen de Guadalupe Que viva el Pueblo de Dios Y María Santísima Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María